Gracias. La proyección no incluye los recursos del Sistema General de Regalías que se distribuyen a través de los órganos colegiados de administración y decisión, explicó el secretario de Hacienda, Julio Molano Novoa. Dijo que de los ingresos corrientes de libre destinación se descuentan los recaudos por concepto de las estampillas ProCultura y del adulto mayor. Del proyecto de presupuesto que será presentado a la Asamblea Departamental en las sesiones de octubre, el 30% es para inversión y el 70% para gastos de funcionamiento, agregó el titular de las finanzas departamentales. Son las seis de la mañana, dos minutos. Una joven yopaleña fue apuñaleada por su exnovio en Villavicencio. La joven, identificada como Estefanía Cepeda Garavito, de 25 años, recibió nueve puñaladas por parte de su expareja, Fabián Andrés Lemus Ladino, en hechos que ocurrieron el pasado 25 de agosto en la ciudad de Villavicencio. El coronel José Antonio González Fariñas, comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, confirmó que el hecho se cometió por parte de la expareja sentimental de la joven que fue capturado en flagrancia. Fabián Andrés Lemus Ladino, también de Yopal, estudiante de Derecho de la Universidad Santo Tomás, quien fue llevado a audiencia por el delito de homicidio en grado de tentativa. El agresor no aceptó los cargos, pero el juez le dio medida de aseguramiento en centro carcelario. La joven es egresada de contaduría pública de la Unimeta y se recupera en la unidad de cuidados intensivos de la clínica cooperativa de Villavicencio, donde ha sido intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades. Sus familiares le solicitaron a Caprezoca que le permita recobrar su salud en ese centro asistencial, ya que Caprezoca está insistiendo en una remisión hacia la ciudad de Yopal. El juez de este caso estableció que la agresión tuvo visos de feminicidio, por lo que varias organizaciones rechazaron este caso de violencia de género. El presupuesto del departamento correspondiente al presente año será ejecutado en su totalidad, aseguró el secretario de Hacienda, Julio Molano Novoa. El juez dijo que al concluir la vigencia en diciembre se habrán comprometidos 364 mil millones de pesos adicionados con recursos del Sistema General de Regalías y del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. El funcionario sostuvo que en el órgano colegiado de administración y decisión departamental se han aprobado proyectos que corresponden a la presente anualidad y al año 2018 para invertir en obras que representarán progreso en diferentes sectores. Y continuando con noticias judiciales, seis, cinco minutos, con impacto de bala, fue asesinado ayer Carlos Fernando Saramanca Lara, popularmente conocido en la música llanera como el Chicharrito Sabanero. El crimen se registró hacia el mediodía de este lunes en un establecimiento público en el Parque Nuevo Horizonte del corregimiento de la Chaparrera en Yopal. Salamanca se aprestaba ayer para acudir a una audiencia en el Palacio de Justicia de esta ciudad por un incidente en el que se había visto involucrado el pasado mes de junio, cuando en medio de una riña apuñaló a Donaldo de Jesús Jaime Rincón, de 32 años de edad, a quien le causó la muerte. Se investiga si el asesinato de Carlos Fernando Saramanca está relacionado con el proceso judicial que afrontaba, según informó el coronel Jason Sora, comandante de distrito de la policía en Casanare, quien aseguró que ya se tienen pistas sobre el autor del asesinato. El agresor huyó por la vía hacia la vereda La Patimena, según narraron testigos. ¿No era un artista muy conocido este Chicharrito Sabanero? No, hasta ahora lo escucho, Miguel Ángel. Sin embargo, tenía varios trabajos discográficos, varios CIDIS. Se había visto involucrado a finales de mes de julio en el asesinato de un joven en un establecimiento público de La Chaparrera, en estado de embriaguez, se enfrascó en una pelea con otra persona. El joven intentó disuadir la pelea, con tan mala suerte que fue asesinado por este señor, que ayer, según la policía, al parecer, en un hecho de venganza, fue muerto a tiros, también en un establecimiento público de este corregimiento hacia el norte de Casanare. Son las seis, siete minutos. La compañía Equión pretende adelantar actividades de exploración petrolera a 500 metros del parque principal de Támara, dijo el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio O Valle Duarte. Sostuvo que el proyecto es inconveniente también porque se intervendría la vereda Cruz Verde, que registra fallas geológicas desde hace varios años. manifestó que la empresa petrolera utilizará la única vía de ingreso al municipio para el transporte de sus pesados equipos. Son las seis de la mañana, siete minutos. Y más noticias judiciales, y esta quizás la más lamentable ocurrida ayer, el dramático caso de violencia intrafamiliar que dejó una persona muerta y otra gravemente herida, en medio de un aparente conflicto pasional, con una herida a la altura del cuello, se suicidó el cerador Albeiro Ortiz Cruz, en su casa ubicada en la carrera 27 con calle 2631 en Yopal, luego de haberle propinado varias puñaladas a su esposa, quien se encuentra gravemente herida en el hospital de Yopal. Uno de los vecinos que auxilió a la mujer de 30 años, identificada como Neila Edebid de Dios Millán, narró los momentos que rodearon la tragedia familiar. Indicó que ella salió de su vivienda corriendo, malherida y con su vestido lleno de sangre, pidiendo ayuda porque su esposo la había herido. Otro vecino le permitió ingresar a su residencia mientras llamaban a la policía. El agresor salió con el cuchillo a la calle, pero al no verla intentó ingresar a otra vivienda para ver si la encontraba allí. Al no encontrarla y ser enfrentado por uno de los habitantes del sector, nuevamente entró a su casa. No volvió a salir y cuando llegó la policía se dieron cuenta de que se había suicidado. La pareja tenía un hijo de aproximadamente ocho años de edad, que estaba a esa hora en el colegio y que ahora se queda sin su papá y esperando a su mamá, quien en estado crítico permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Yopal. Según los vecinos, aparentemente eran una pareja normal, no se habían visto escándalos en esa residencia, datos que fueron confirmados por la policía que verificó en la casa de justicia, donde tampoco hubo reportes de maltrato intrafamiliar. Lo que va corrido del año, se ha registrado un crecimiento en las estadísticas de violencia intrafamiliar y en el tema de suicidios, se han presentado 126 intentos, de los cuales 68 han sido protagonizados por mujeres, 58 por hombres, se han consumado nueve muertes en suicidios, uno se registró en una mujer, el resto en hombres. Esa es la estadística. Precisamente sobre estos temas judiciales, saludamos a esta hora al comandante de la policía, Coronel Raúl Pardo. Buenos días. Coronel Pardo. Bien, vamos a establecer la comunicación con el comandante de la policía en Casanare para que nos entregue detalles sobre esta seguidilla de noticias judiciales ocurridas ayer en la ciudad de Yopal. Inicialmente, el asesinato al mediodía de un cantante llanero en el corregimiento de la chaparrera y luego este hecho ocurrido en un sector residencial de la capital del departamento donde una pareja, al parecer, en un problema pasional, pues el señor apuñala a su mujer y luego se suicida. Coronel Pardo, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, Hugo y a toda la audiencia. Lamentablemente, el fin de semana y el comienzo de semana ha marcado por noticias trágicas de carácter judicial. Coronel. Sí, lamentablemente, nos presentan los hechos en el día de ayer donde fallecen dos personas. Una es ultimada con arma de fuego y la otra, pues quien, después de un hecho de violencia intrafamiliar, decide quitarse la vida. Señor Coronel, pardo, en el caso del suicidio, ¿cómo ocurrieron los hechos? Hugo, sí, el día de ayer cuando se lo informa por parte de la ciudadanía, la comunidad y de ese director del barrio Confacazanare, en el cual, pues, estaba una pelea intrafamiliar, una pareja en la cual, pues, como se indica, la señora había salido de su casa huyendo de su esposa, de su esposo, quien la había lesionado con arma blanca. Al llegar, pues, verificar y atender a la mujer y para que fuera, trasladada inmediatamente al centro asistencial para prestarle la asistencia médica. La patrulla ingresa hacia la residencia donde manifestaba la comunidad que se encontraba el esposo de la señora, el agresor. Al ingresar a la misma, encuentran que el agresor de la señora, su compañero sentimental, se encontraba en el piso. Al parecer, pues, se había quitado la vida después de haberle causado esas lesiones a su esposa. Ella fue trasladada al hospital y en el momento, pues, se encuentra bajo un pronóstico reservado debido a las lesiones que le habían causado. Sí. Coronel, la ocupación de este señor que agreda a su mujer y luego se suicida, ¿es celador, como se dijo inicialmente, por parte de los vecinos? Sí, de acuerdo a lo que se ha establecido, era un celador en el cual se desempeñaba y, pues, sobre todo, se está verificando realmente cuál fue el causante de esta situación, de este hecho lamentable, donde los vecinos manifiestan que no se había presentado o habían observado alguna pelea, alguna riña entre las parejas. Por eso se está determinando realmente qué pudo haberle causado pronto de esa situación inicialmente, que intentara, pues, agredir o agrediendo a su esposa y después él quitándose la vida. Hecho muy lamentable. A esta pareja le queda un niño de ocho añitos que se quedó sin papá y esperando que su mamá regrese en buenas condiciones de la unidad de cuidados intensivos, donde precisamente está interna. El otro caso, coronel, un artista llanero, un hombre que había grabado varios trabajos discográficos y que se había visto involucrado a finalizar el mes de junio en otro hecho. Le había causado la muerte con arma blanca a un joven. Ayer fue baleado en la chaparrera. ¿Qué información tiene la policía sobre este caso de asesinato? Sí, se presenta ese hecho hacia horas del mediodía, cuando esta persona, persona fallecida, Carlos Salamanca, se encontraba en un establecimiento con unos familiares de él. Llega una persona, al parecer, con un arma de fuego tipo revólver. Este revólver le dispara en varias ocasiones, producto de esas heridas, fallece en el par de los hechos el señor Salamanca. Se están adelantando las investigaciones. De acuerdo a qué pudo haber presentado este hecho, él sí estaba siendo investigado por un homicidio que se había presentado hacia el mes de junio, en el mismo corregimiento de la chaparrera. Especialmente tenía una presentación, una indagación que se le iba a realizar en el día de ayer, en horas de la tarde. Se estaba verificando, especialmente con los familiares, para que nos puedan realmente determinar y dar la identificación del responsable de este hecho. Pero de acuerdo a las labores y las actividades adelantadas por nuestras unidades investigativas de la SIGIN, ya podemos, al parecer, tener indicios de quién fue el responsable de este hecho. Dicen los testigos que el agresor huyó en una motocicleta por la vía hacia la vereda La Patimena. Sí, de acuerdo a lo que manifiesta, como le indicaba, entre los familiares y demás personas que se encontraban en el lugar, pues que se da la vida del sujeto que le ocasiona la muerte. Estamos, pues, como le indicaba, en esta investigación y, sobre todo, recopilando cada una de esas versiones que nos brindan las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Señor Coronel Raúl Pardo, ¿qué otros hechos se registraron en las últimas horas? Pues en las actividades que desarrollan nuestras unidades en cada uno de los municipios. De ayer también se logra la captura de una persona, un par de Ariporo, con un arma de fuego, quien al ver las actividades de control que estaban desarrollando, la policía trata de darse a la huida. También en esa información que nos brinda la comunidad se logra la captura de esta persona, a quien se le encuentra un arma de fuego tipo pistola, con todos los elementos, cartuchos y demás. En el cual, pues, no indicó para qué tenía esta arma, ya que no tiene el permiso correspondiente. De igual manera, pues, venimos adelantando nuestros diferentes controles, y sobre todo, haciendo el acompañamiento a nuestra comunidad, a nuestra ciudadanía, a la casa nareña. ¿Hubo también la captura de un individuo que agredió con arma blanca en un chía a otra persona en las últimas horas, Coronel? No, tenemos el hecho que se presentó, fue en el municipio de Trinidad, donde una persona agrede, frente de un villar, a una joven de 24 años, y gracias, pues, a esa información de la ciudadanía y a esa reacción de la policía, el municipio se logra la captura del agresor cuando estaba dando a la huida. Estaba, pues, el joven lesionado fue trasladado a la ciudad de Yopal para su atención médica. Sí, en este caso, Coronel, es el del señor Ferney Achagua Achagua, quien recibió varias heridas en diferentes partes del cuerpo, varias de ellas le dejaron expuestos sus órganos internos, sus vísceras. El agresor, la persona capturada a la que se refiere el Coronel, es el señor José Ramón Marta, de 51 años, de Orocué, que fue capturado en las últimas horas y que se está judicializando. Señor Coronel Raúl Pardo, muy amable por estas informaciones. A ustedes, bien, muy buen día. Buen día. Son las 6.18. Casanare al día con las noticias. Casanare al día con las noticias. Madruga con usted, le habla con la verdad, escucha a la gente, habla con todo el mundo, le cuenta lo que usted quiere saber, le informa lo que está sucediendo. De lunes a viernes, infórmese desde las 6 de la mañana. Llega el único concierto a Yopal y todo Casanare para revivir la pasión, el Cholo Valderrama, el amor, Maílo Ruiz, y la amistad con tributo a el gran Martínez Líaz. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicindro Yopal, cambia las portiques y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre, Coliseo 20 de julio, Yopal, Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del 1 de agosto al 28 de septiembre. Solo 5.000 invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Hola, soy estudiante de ingeniería civil. Soy estudiante de derecho. Hola, soy estudiante de medicina veterinaria. Soy egresada al programa de comercio internacional. Estudia en Unicentro. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Entra a www.unitropico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Otros titulares de Noticias de hoy. Señor, obras para el progreso del municipio de Sabana Larga. Adelante, el alcalde José Armando Suárez Sandoval, con inversión superior a los 10 mil millones de pesos. Se terminará la construcción del internado del colegio Manuel Elkin Patarroyo, del Centro Poblado Aguaclara, y la biblioteca, indicó el mandatario local. También se incluye la construcción del Centro de Desarrollo Infantil para atender a 95 niños menores de 5 años. Y se construirá el puente sobre la quebrada La Piñalera que permitirá la comunicación con el municipio de Monterrey. Las obras serán financiadas con recursos propios del municipio y del Sistema General de Regalías. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Se completan 13 años, don Hugo, este sábado, de impunidad en el crimen de Osvaldo Vargas Pinto. ¿Usted recuerda a este dirigente del Morro? Sí, señor, pariente de Rubiel Vargas. El hermano. El hermano. Este sábado se conmemoran 13 años del homicidio de Osvaldo Vargas Pinto, líder social y comunitario del corregimiento del Morro. Sus familiares reclaman que la justicia opere con el autor del crimen que pese a que fue plenamente identificado, sigue en libertad. Según Rubiel Vargas, la impunidad de los hechos es total, ya que a pesar de que el crimen fue denunciado en diferentes instancias e entidades, incluso a nivel internacional, no se ha castigado al homicida. Hasta ahora, en lo único que ha avanzado la justicia colombiana, es a través de la Fiscalía 29 de Yopal, en la sindicación de los hechos, a José Herminzo Cruz Cruz, quien se encuentra prófugo de la justicia. Este era un paramilitar. Sí, señor. Que asesinó a este líder del corregimiento, el Morro, hace 13 años. 622. Procesos para la titulación de predios en 14 veredas de Atocorosal se tramitan en la Agencia Nacional de Tierras. Seguiu se informó en el año 1985, el INCORA, Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, determinó que los terrenos eran de propiedad privada de la Hacienda Carivavare, lo mismo que el perímetro urbano del municipio. Los títulos comenzaron a gestionarse hace 25 años, ante el INCODER, donde se incluyen los terrenos del área urbana sin que se haya resuelto la adjudicación. También se gestiona, por parte de la Administración Municipal de Atocorosal, la titulación de baldíos en más de 7.000 predios. Son las 6.23. Bernardo Niño fue designado como corregidor del corregimiento de Santa Fe de Morichal. Niño es abogado y fue designado en reemplazo de María Fernanda Rueda González, quien fuera declarada insubsistente la semana anterior. Hoy, en un acto protocolario, el alcalde, acompañado del secretario de Gobierno y personal de la Oficina de Talento Humano, hará la presentación protocolaria ante los Cediles, presidentes de Juntas de Acción Comunal y comunidad de Morichal, de este profesional. Bernardo Niño fue elegido por el mandatario de una terna presentada por los Cediles y nombrado a través del decreto 0143 de 2017. De esa terna también hicieron parte las abogadas Jennifer Marcela Esquivel Forero y Dayana Alejandra Paipilla Parra. Bernardo Niño es natal del corregimiento del Morro, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en derecho público. Y del Morro se va entonces para Morichal. Se va para la Tierra Llana. El hombre siempre fue muy amigo de Carlos Cárdenas. Sí. Imagino que ese fue el camino para llegar. Ahí está el Sanedrín del saliente alcalde de Yopal. Son las 6 de la mañana, 24 minutos. Padres de familia del barrio Llanolindo de Yopal anunciaron ayer que solicitará nuevamente la intervención del Consejo Municipal para que se atienda la dotación del Centro de Desarrollo Infantil del sector, construido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La infraestructura se terminó de construir hace año y medio con inversión de 1.273 millones de pesos para que la Administración Municipal asumiera la dotación. El Centro de Desarrollo Infantil tiene capacidad para atender a 95 niños menores de 5 años. Son las 6 de la mañana, 25 minutos. Fue capturado un sujeto que había secuestrado y abusado de una menor de edad en Tauramena. Según la información de la Dirección Seccional de Fiscalías, este individuo, identificado como Edilberto Castañeda Garrido, de 24 años, llegó como encargado a una finca, sedujo a la hija del dueño de la finca, una niña de 14 años, y huyó con ella. Se colocaron las respectivas denuncias y en las últimas horas fue capturado este sujeto. Son las 6.25. Las Noticias en Casanare al Día. Casanare al Día. En alianza informativa que integra los departamentos que le dieron la libertad a Colombia. Transmiten Piedemonte Estéreo 90.6, Heliconia Radio 99.3, Samán Estéreo 96.7, y las señales de televisión Canal 2 en Yopal, Aguazul y Paz de Aripor. Canal 6, Regiomontuna TV en Monterrey. Canal 2, Pore TV y en Trinidad, Tebellano. Canal 3. Casanare al Día. Las Noticias de Boyacá, Casanare y La Orinoquia, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Hola, soy estudiante de Inglatería Civil. Soy estudiante de Derecho. Hola, soy estudiante de Medicina Veterinaria. Soy egresada del programa de Comercio Internacional. Estudia en Unitrópico. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Entra a www.unitrópico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. De los casanareños. Se sujeta a instrucción y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de energía de Casanare. Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Existen los que hacen cosas que otros crearon. Y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla, la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo. Inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. Cinco patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho. Calle catorce, número veintidós noventa y uno esquina. Segundo piso en Yopal. Contacto al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho. Triple W punto mauricio chiquillo punto com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente cero treinta y dos del veintiocho de enero de dos mil catorce. Avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y Registro WO dos mil once diez setenta y ocho veintinueve a uno. Del nueve de septiembre de dos mil once de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Llega el único concierto a Yopal y Tomo y Casanare. Para revivir la pasión, el Cholo Valderrama. El amor, Maílo Ruiz. Y la amistad con Tributo A, el Gran Martinería. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes veintinueve de septiembre, Coliseo veinte de julio. Yopal, Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del primero de agosto al veintiocho de septiembre. Solo cinco mil invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co O ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Amor, la lavadora no funciona. ¡Mamá, el computador no prende! ¡Carajo, nos hemos quedado sin luz! Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de energía de Casanare. Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Boyacá está al día con las noticias. Seis veintinueve minutos. El gobernador de Casanare, Lirio Barrera, también se ha mostrado interesado en que se habilite como una alternativa la vía Yopal-El Morro-Labranza Grande. Ha anunciado que tendrá reuniones en los próximos días con su similar de Boyacá, igualmente con el Invías, e igualmente que se estarán invirtiendo recursos en el sector que le corresponde a Casanare en esta vía al corregimiento del Morro y a Labranza Grande. Esto es lo que señaló el gobernador Alirio Barrera sobre el particular. Ya en estos momentos el departamento está poniéndole mano a esta vía. Ya también manifestar de que por parte de la gobernación de Casanare se hizo la consultoría para la pavimentación y apertura de la vía y ampliación de la vía desde El Morro. El departamento está poniéndole mano a esta vía. Ya nosotros podemos hacer un hecho, este proyecto que nosotros tenemos, para que sea una vía alterna ante cualquier problemática que se presente. Vemos que cuando la caída del puente fue una vía que nos ayudó a solucionar muchísimo, fue una vía que ayudó a descongestionar y esperamos que se dé lo más pronto posible. De parte de la gobernación de Casanare, de parte de la gobernación de Boyacá, de parte de la alcaldía de Labranza Grande, y todas estas personas que hacen parte de esta trayectoria que conduce desde Yopal hacia la ciudad de Solgamoso, estamos totalmente comprometidos con el desarrollo de este proyecto. ¿Qué recursos serán invertidos en esta vía? Lo que le digo, la consultoría se está terminando, es una consultoría que la hizo la gobernación de Casanare, nosotros solamente tenemos creo que cerca de 8 kilómetros. La parte más larga está en el departamento de Boyacá, que es para lo que tenemos reuniones con el señor gobernador de Boyacá para llegar a un acuerdo, tratar de hacer un convenio, tratar de hacer alguna cosa donde podamos apropiar los recursos, tanto del departamento de Boyacá como del departamento de Casanare, para lograr dar terminación esta vía. El gobernador, hay un tema muy insistente, tiene que ver con el tema de refrigerios escolares, denuncias esta mañana de que no se estarían dando las proporciones completadas. ¿Tiene conocimiento de esto realmente? En este momento ya la Secretaría de Educación se encuentra adelantando los respectivos procesos por parte de las interventorías y de los apoyos a la supervisión, lo que esperamos pues que todas estas cosas se esclarezcan, y la meta es, como gobernación de Casanare, prestar un óptimo servicio. El gobernador, hoy nuevamente se presentaron denuncias en cuanto a la entrega del puente Seobo en Támara. La comunidad dice que se siguen los incumplimientos. No, mire, este es un proyecto que ya prácticamente está a puertas de su terminación, estamos trabajando muy fuertemente en eso, hemos puesto los recursos que se necesitaron, hemos hecho la adicional que correspondía para la terminación de este puente, y pues esperamos que en las mesas de trabajo que se van a realizar en los próximos días, se dé de una vez la información de la fecha exacta para cuándo se termina esta obra tan importante. Dijo hoy de infección del riesgo que ya se ha terminado, que prácticamente se espera el día de la inauguración. Por eso, ya es un proyecto que está terminado, necesitamos sentarnos para ver cuándo se va a entregar este proyecto y cuándo se pone en funcionamiento. Lo que pasa es que mientras no se entregue, no se puede poner en funcionamiento, y ese es pues el malestar de la comunidad, que tienen razón en cada una de las cosas que manifiestan, porque pues ellos necesitan esta obra y nosotros también necesitamos entregarla. El gobernador de Casanare, Alirio Barrera, refiriéndose a este tema de la vía Labranza Grande, igualmente a los reclamos por la calidad de la alimentación escolar y algunas obras de infraestructura. Son las 6.33. En el manejo de la información, Hugo Montes y Miguel Ángel Crisancho presentan en Casanare, al día con las noticias. Existen los que hacen cosas que otros crearon, y existen los que crearon la técnica, y además de aplicarla, la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado, con la técnica creada por él. Cinco patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita, al 315-888-8888. Calle 14, número 2291, esquina, segundo piso en Yopal. Contacto al 315-888-8888. www.mauriciochiquillo.com Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014. Avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y Registro WO 2011-1078-29-A1. Del 9 de septiembre de 2011, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Casanare, al día con las noticias. Es credibilidad. 6.34 minutos. Se registró la captura en las últimas horas de un individuo que llegó a trabajar a una finca y terminó huyendo con una menor de edad, hija del propietario de ese predio. Pululan, se incrementan estos casos, Miguel Ángel. Esta persona es capturada por abuso sexual en el norte de 14 años y secuestro. Saludamos al director seccional de Fiscalía, doctor John Freddy Encinales. Buenos días. Buenos días a ti y a todos los oyentes. Como ustedes lo informan, seguimos en esta campaña de judicialización de los casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual, en el cual tenemos casos como los que ustedes refieren. Una persona que se lleva a una menor de 12 años de edad por el delito de acceso carnal abusivo e igualmente por el delito de secuestro, quienes judicializamos en el municipio de Monterrey. Doctor John Freddy, ¿cuál es la pena para este delito? Bueno, la pena por este delito está de 20 a 40 años de prisión, teniendo en cuenta que es un concurso entre el delito de secuestro y el delito de acceso carnal abusivo en menores de 14 años. Sí. Crecen las estadísticas de violencia intrafamiliar. Ayer tuvimos un desgarrador caso en Yopal en el que el jefe de familia primero apuñalea a su esposa y luego se quita la vida, doctor Encinales. Precisamente es uno de los temas que nosotros seguimos sintiendo como Fiscalía General de la Nación, que el delito, el tercer delito que más se está cometiendo en seguridad ciudadana a nivel país y que Yopal no es ajeno, el Departamento de Castaneda es la violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar como el caso que ustedes refieren del día de ayer, donde una persona motivada por los celos, porque es lo que nos informan las familias, la familia que motivada por celos atacó a su esposa y después al ver la situación que se había presentado se autoinfligió unas heridas que los llevaron a la muerte. Entonces nosotros esto con relación a la Fiscalía General de la Nación seguimos haciendo campañas preventivas, nosotros hemos ido a diferentes instituciones educativas, hemos hecho intervenciones en localidades, continuaremos haciendo esas campañas unidas con otras instituciones porque consideramos que es la forma de la prevención, pero igualmente ya cuando se cometen las conductas delictivas es cumplimiento de nuestro deber constitucional de judicializar. Y en estos casos de violencia intrafamiliar ya veo que está ocurriendo un cambio igualmente judicial porque ya no les están dando la libertad, ya no les están dando las medidas no privativas de la libertad, sino que en la mayoría de los casos en esta judicialización que llevamos estos cuatro días de la semana pasada y estos tres días de la que inicia, la mayoría de estos nueve casos han quedado privados de la libertad. Es decir, que estarían actuando en otra condición los jueces. Sí, vemos que teniendo en cuenta también la situación social, pues ellos y igualmente nuestro mejoramiento, porque también hay que decir nosotros como Fiscalía hemos venido mejorando, la Policía Judicial igualmente la recolección del material probatorio, el trabajo conjunto que estamos haciendo con el bienestar familiar y la misma medicina legal con el doctor Prada, en el cual estamos en un trabajo semanal de evaluación de casos y priorización de casos, pues eso nos ha llevado también igualmente a ser mucho más contundentes al momento de presentar nuestros casos. Doctor Encinales, el caso del Procurador Judicial 1, Cristian Javier Ardila, quien agredió a otra persona, al parecer en medio de una reunión, al parecer en estado de embriaguez. Ayer le preguntamos al comandante de la policía, nos dijo que no conocía del caso, pero tenemos entendido que ya hay una denuncia penal de por medio por este caso. Sí, el día domingo se presentó en las horas de la mañana esta situación, en las horas de la tarde, teniendo en cuenta que es un delito querellable, no es un delito de oficio, sino es un delito de que quien lo sufre, como en este caso las lesiones personales, el daño en bien ajeno, la injuria y la calumnia son delitos querellables, no son sellos de oficio. La persona sí presentó su denuncia penal. La denuncia penal fue recogida por la CIGIN, quien es el grupo investigativo que tenemos de turno. Ahora sí, una fase, precisamente conforme la norma, la ley 1826, todos estos casos proceden de la justicia restaurativa. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser llamados a una audiencia de conciliación preprocesal a fin de que decidan si con alguna de las formas de reparación, pues el caso realmente hay conciliación entre estas dos partes y en caso de que no exista la conciliación, con el nuevo procedimiento de la ley 1826 ya no hacemos imputaciones, sino hacemos traslados de escritos de acusación entre la fiscalía y la defensa y de una vez nos vamos al juicio, teniendo la posibilidad de la persona aceptar cargos en esa audiencia que hacemos entre la fiscalía y la defensa. Esas serían las fases procesales a continuación. Pero resulta paradójico, por no decirlo vergonzoso, que un procurador judicial esté involucrado en un caso de estos. Sí, el tema siempre es que nosotros los servidores públicos somos esos servidores públicos, toda la comunidad está viendo nuestra actuación, nuestra actuación tiene que ceñirse no solamente a ser honestos y legales, sino que siempre van a ver nuestra conducta igualmente privada en que tenemos que guardar un decoro en nuestras actuaciones. Entonces, eso es un tema que la misma sociedad comienza a hacer el reproche ético y moral, pero nosotros como fiscalía no hacemos todavía ese reproche ético y moral, no nos corresponde si no hacemos el reproche penal. Sí. Doctor Estinales, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bastante reprochable el comportamiento del señor procurador judicial uno, Cristian Javier Ardila, quien en medio de los tragos, un funcionario público llamado a dar ejemplo, agrede a otra persona con arma blanca. Esta persona le coloca efectivamente un proceso penal y al parecer pues querían pasar muy callado el caso. Un funcionario del Ministerio Público. Repitamos el nombre de este procurador que avergüenza a esta institución, a este organismo de control, el procurador judicial uno, Cristian Javier Ardila, borracho atacando con arma blanca a otras personas. Son las seis cuarenta y dos. Las noticias con objetividad. La información que creen los casanarillos. Casanare, al día con las noticias. Sin lugar a dudas, una de las noticias más importantes en toda la Orinoquia, en los llanos de Colombia, es la visita de su santidad, el Papa Francisco, que ya estamos a pocos días de que se realice, y precisamente una de nuestras ciudades, Villavicencio, contará con este privilegio de tener al sumo pontífice. Sí, Miguel Ángel, estamos en comunicación con el arzobispo de la ciudad de Villavicencio, Monseñor Óscar Urbina. Buenos días. Muy buenos días. Monseñor, imagino que muchos preparativos para la llegada a Villavicencio de su santidad. Sí, señor, quedan diez días. Sí, Monseñor, ¿cómo será el itinerario del Papa Francisco en su visita a Villavicencio el 8 de septiembre? El Papa llega a Pia y la base aérea de Villavicencio a las 8 y media de la mañana, se dirige al campo que se ha preparado para la misa, y a las 9 de la mañana, a 9 y 20, hace un recorrido por los diversos cuadrantes en que está dividido ese inmenso campo que se ha preparado, donde caben cerca, pues caben medio millón de personas. ¿Esto será en el Parque La Maloca de Villavicencio? No, no, es un terreno particular que se adecuó para el encuentro, frente a Malocas, pero no es Malocas. Monseñor Óscar Urbina, ¿y cuál será el recorrido del Papa en su vehículo, en su Papa Móvil? Él en el Papa Móvil hará el recorrido durante 20 minutos, pasando por los diversos cuadrantes en que está dividido ese gran campo, para la Santa Misa, y luego viene la misa con la beatificación del Obispo Jesús Emilio y el Padre Pedro. ¿Qué otros eventos contarán con la presencia? Y en la tarde hay un momento de oración por las víctimas y por la reconciliación, donde se espera, pues lo más importante serán las palabras del Papa, invitándonos a los colombianos a la reconciliación. Y de ahí sale una parte en carro cerrado, y luego toma una de las avenidas de la ciudad para hacer un recorrido en Papamóvil, con el fin también de facilitar que personas, que por el trabajo no pudieron verlo en la mañana, lo puedan ver, perdón, en la noche, en la tarde, antes de ir. Y terminará en un momento de oración en silencio ante la cruz que recorrió el país en siete años, en los diacruces, que los más antiguos recordarán, porque el último fue aquí en Los Llanos en el año 2002. Y esa cruz se conservaba acá en Villavicencio, entonces se le va a resaltar, colocando en la base los números de las víctimas que ha tenido el conflicto durante estos 50 años. Monseñor Urbina, ¿cuántas horas estará en Villavicencio el 8 de septiembre el Papa Francisco? El Papa está, como ya lo he dicho, desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde. Está entonces la agenda de su santidad, el Papa Francisco, el 8 de septiembre, en su visita a Colombia y a Villavicencio. Monseñor, muchísimas gracias por atendernos. Con mucho gusto. Esperamos a muchos visitantes también de Yopal y del Casanare, así como van a venir muchos también de Arauca, por la diatificación del obispo Jesús Emilio Aramillo. Muchas gracias, el Señor los bendiga. Muy amable el arzobispo de Villavicencio, Monseñor Oscar Urbina. Son las 6.46. Todos nuestros oyentes son nuestros amigos. Casanare, al día con las noticias. Existen los que hacen cosas que otros crearon, y existen los que crearon la técnica, y además de aplicarla, la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado, con la técnica creada por él. Cinco patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita, al 315-888-8888, calle 14, número 2291, esquina, segundo piso en Yopal. Contacto al 315-888-8888, www.mauriciochiquillo.com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014, avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y registro WO 2011 107829A1, del 9 de septiembre de 2011, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hola, soy estudiante de Inhería Civil. Soy estudiante de Derecho. Hola, soy estudiante de Medicina Veterinaria. Soy egresada al Programa de Comercio Internacional. Estudia en Unitrópico. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica, y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Entra a www.unitrópico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. De los cazanarelos. Se sujeta a instrucción y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Llega el único concierto a Yopal y todo y cazanare. Para revivir la pasión, el Cholo Valderrama, el amor, Maílo Ruiz, y la amistad con Tributo A, el gran Martínez Lías. Nos llevará a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre, Coliseo 20 de julio. Yopal, Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del 1 de agosto al 28 de septiembre. Solo 5.000 invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al Fanpage Unicentro Yopal. Es tiempo de estudiar. Unisangil te da la hora. 6, 5.000. Espacio por calidad del pensamiento. Ven, estudia aquí, en Unisangil. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de energía de Casanare. Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilados superservicios. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de energía de Casanare. Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilados superservicios. Llega el único concierto a Yopal y todo y Casanare. Para revivir la pasión, el Cholo Valderrama. El amor, Maílo Ruiz. Y la amistad con tributo a el gran Martínez Líaz. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre. Coliseo 20 de julio. Yopal. Unicentro. Momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del primero de agosto al 28 de septiembre. Solo cinco mil invitaciones disponibles. O hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co O ingresa al Fanpage Unicentro Yopal. Nuestros periodistas se han hecho a un buen nombre. Gracias a su seguridad y compromiso en el tratamiento de las noticias. Casanare, al día con las noticias. Son las seis cincuenta y un minutos. Mañana una comisión de derechos humanos, igualmente de la gobernación del departamento, diferentes autoridades, estarán en Chámez a el tema, los treinta y dos ciudadanos que continúan desaparecidos luego de la ola de violencia que sufrió este municipio. Un municipio que fue afectado por ambos bandos, ¿no? Sí, señor. Tanto los de la derecha como los de la izquierda. Tanto de los insurgentes como de los paramilitares, las autodefensas. Precisamente saludamos a esta hora al doctor Norberto Martínez. El doctor Martínez ha sido personero de Nunchia y ahora personero de Chámez. En Nunchia dejó una muy destacada gestión. Es un funcionario muy sobresaliente. Doctor Martínez, buenos días. Muy buenos días a la mesa de trabajo. Muy buenos días a toda la audiencia de esta presidencia emisora. Para el día de mañana, miércoles treinta de agosto, en el municipio de Resetón y en el municipio de Chámez se va a tener un día conmemorativo para el tema de víctimas del desaparecimiento forzado, el día del desaparecido. En el municipio de Chámez ya lo celebramos el día veintisiete de este mes. Vino Monseñor de Yopal, se realizó una válida ciclística, se realizó una marcha conmemorando el día de la vida y la paz y el desaparecido. Pero para mañana se tiene únicamente la llegada, tanto a Resetor como a Chámez, de una comisión integrada por la Gobernación de Casanare, por la Unidad de Víctimas y por Medicina Legal y Fiscalía. Esta comisión viene a rendir un informe, tanto a Resetor como a Chámez, sobre las personas que aún se encuentran desaparecidas. En el municipio de Chámez hay aproximadamente treinta y dos personas que aún se encuentran desaparecidas, pero desde hace mucho tiempo le venimos preguntando a Medicina Legal y a Fiscalía dónde están estas personas desaparecidas. Nunca nos han dado respuesta, tanto en Consejos de Seguridad, se les ha solicitado mediante derecho de petición y nunca nos han dado respuesta. Siempre las respuestas de ellos son evasivas y nos han colocado fechas, ejemplo, que para este diciembre que pasó venía Fiscalía a entregar unos cuerpos, nunca llegaron, que venían a destapar unas fosas, nunca llegaron. Ellos siempre aducen que por temas de seguridad en el municipio de Chámez no pueden venir. Es decir, si estamos hablando de paz, aún estamos inseguros por los agentes que sembraron el terrorismo en esa época tan cruel para Colombia y para estos dos municipios, que cabe anotar que Chámez tiene más del 90% de su población víctima del conflicto armado, igualmente que el receptor. Esperamos que mañana a las 10 de la mañana, no solamente se hable de esas treinta y dos personas desaparecidas, sino que también nos digan para tales fechas están los cuerpos, para tales fechas vamos a entregar estos restos para que estas familias que han venido sufriendo desde hace muchos años por la desaparición, esos seres queridos puedan darle sana y cristiana sepultura. Doctor Norberto Martínez, ¿qué información se tiene de las personas desaparecidas en jurisdicción del municipio de Receptor? Chámez. Absolutamente ninguna, pues la fiscalía no ha sido dirigente en darnos esa información oportunamente. Siempre con las víctimas hemos solicitado esa información a la fiscalía y también en consejos de seguridad, pero es más, ni a los consejos de seguridad viene la fiscalía. Sí. Allí, ¿qué podemos decir? Allí hicieron daño tanto paramilitares como guerrilleros. De esas treinta y dos personas hay una discriminación de quienes desaparecieron a manos de la guerrilla y quienes a manos de los paramilitares, doctor Martínez. No, por el momento no la tenemos y es verdad, tanto guerrilla como paramilitares hicieron estragos en estos municipios. Cuentan relatos de que había secuestros de más de cincuenta personas, secuestros colectivos. De esas cincuenta personas podían volver una o podían volver treinta o no podían volver ninguna. Fueron momentos, fueron épocas para estos dos municipios que ya nadie quiere recordarlos porque da nostalgia. Es como vivir en la hora sin olvidarlos también, pero que el Estado, por favor, repare integralmente muy pronto a estas víctimas. Imagínate, Chámez y Receptor son reconocidos como sujetos de reparación colectiva. Uno de los objetivos de esta resolución que da la unidad de víctimas es acelerar la reparación a los ciudadanos de estos dos municipios. Pero cuando nosotros, los defensores de derechos humanos, solicitamos a la unidad la pronta reparación, la respuesta es que no hay dinero. Entonces no sabemos para qué o cuál es el alcance de esta resolución que declara a Receptor y a Chámez como sujetos de reparación colectiva. Si no le estamos dando aplicación para qué una resolución de esta. Muy pronto, mediante un juez constitucional, espero que ellos nos den esa respuesta ya que estamos ya en estados judiciales obligándolos a que le dan cumplimiento o mejor que deroguen esa resolución. O sea, el ejercicio de mañana es uno más. No tienen ustedes muchas expectativas del informe que van a entregar en Chámez, ¿no? Yo creería que es literalmente eso. Es un ejercicio más y probablemente no, esperemos que no sea así, sino que probablemente no den muchas razones, muchos resultados de esa investigación. Cabe resaltar los buenos ánimos y los buenos oficios que ha hecho la gobernación de Casanare, la unidad de víctimas, para solicitarle que por favor, por fin, venga la fiscalía a Chámez. Ya estamos en Colombia, estamos, al parecer sí dice el presidente que estamos seguros que ya no hay terrorismo. ¿Por qué les da miedo venir a Chámez? Acá en épocas de conflicto. Acá viene, ha venido el gobernador, han venido todos los diputados. Ahora los fiscales les da miedo venir a un rincón de Colombia. No cabe derecho. Sí. Esta entonces la realidad de las víctimas de Chámez sigue en 32 personas desaparecidas, no ha habido ninguna reparación. La respuesta del gobierno es que no hay recursos, que no hay dinero. Mañana se espera la presencia de diferentes entidades para dar a conocer un informe precisamente de cómo ha avanzado la investigación sobre el paradero de estas 32 personas, de la cual hay pocas referencias. Dice el personero que, pues, no se hacen muchas expectativas. Muy amable, doctor Norberto Martínez. Ok, feliz día. Dios me los bendiga. Amén. Igualmente, seis cincuenta y nueve. Canare al día. En alianza informativa que integra los departamentos que le dieron la libertad a Colombia. Transmiten Piedemonte Estéreo, noventa punto seis. El Iconia Radio, noventa y nueve punto tres. Samán Estéreo, noventa y seis punto siete. Y las señales de televisión Canal dos en Yopal, Aguazul y Paz de Aripor. Canal seis, Regiomontuna TV en Monterrey. Canal dos, Pore TV y en Trinidad TV Llano, Canal tres. Casanare al día. Las noticias de Boyacá, Casanare y la Orinoquia, de lunes a viernes, de seis a ocho de la mañana. Llega el único concierto a Yopal y todo el Casanare. Para revivir la pasión, el Cholo Valderrama. El amor, Maílo Ruiz. Y la amistad con tributo a el gran Martínez Líaz. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu habitación. Viernes veintinueve de septiembre. Coliseo veinte de julio. Yopal. Unicentro. Momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del primero de agosto al veintiocho de septiembre. Solo cinco mil invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Hola, soy estudiante de ingeniería civil. Soy estudiante de derecha. Hola, soy estudiante de medicina veterinaria. Soy egresada al programa de comercio internacional. Estudien Unicentro Yopal. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales. Proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el treinta yuno de julio. Entra a www.unitropico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unicentro Yopal tiene para ti. De los casanarelos. Se sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga tiempo y en los puntos autorizados por ENERCA. Evítese costos de reconexión. Empresa de energía de Casanare. ENERCA, la empresa que ilumina el llano. Vigilados superservicios. Economía al día. Noticias económicas. Hace dos minutos habrá hoy un paro nacional arrocero, sobre todo los arroceros del Tolima y del Huila anuncian que realizarán bloqueos debido sobre todo a la situación de importación de arroz, igualmente las problemáticas generadas con la industria molinera. Sin embargo, los arroceros de Casanare, al parecer, no se van a unir a este paro. Esa es la información que se tiene preliminarmente, Miguel Ángel. Don Henry Zanabria, buenos días. Vocero de los arroceros. ¿Se unen o no se unen al paro nacional arrocero? Buenos días. Sí, muy buenos días, señor periodista. Saludo muy especial a todos los productores arroceros del departamento. Pues yo pienso, como federación, que sería algo definitivamente en contra de nosotros mismos los productores. Nosotros estamos con un 60% recolectado de la cosecha, más o menos, con problemas de entrega en los molinos, con represamientos. Eso sería el acabose. Con esos precios de ruina y ahora un paro, nosotros no sabemos de verdad la posición de la zona centro del país. ¿A qué se debe? Si es que ya terminaron de recolectar. Si uno habla de paro, pues tiene que ser un paro indefinido. No bloqueo por un día, que eso no va a causar ningún impacto. ¿Se advierte que no hay unidad de criterios entre los arroceros de Casanare? Porque, por ejemplo, el empresario Julio Cala sí apoya este paro. Pues sí, mire, es que como ustedes, señores periodistas, también saben que existen divisiones. Está un arrocero que respetamos todas las ideas que ellos tengan, pero el gremio como tal, pues en realidad no, no comparte. Eso va en decisión de, de cada uno de los agricultores que quiera apoyar esto. Pero nosotros como, como gremio, como federación, pues la verdad que, que no compartimos por el momento que estamos viviendo los arroceros del departamento. Sí, o sea, no es falta de solidaridad con el gremio, sino el momento actual. ¿Cuáles son las características de ese momento que no les permite a ustedes unirse a este paro? No, sí, definitivamente no es falta de solidaridad. Solidarios siempre hemos sido y hemos estado reunidos en los mismos escenarios buscando soluciones definitivas para el sector. Pero el momento, el momento no lo amerita, por Dios, esto sería un acabose para todos los agricultores del departamento. Yo los invito a que reflexionemos y que, y que en realidad busquemos a futuro, terminando la cosecha, podamos continuar con esta inconformidad que hemos tenido durante, durante esta época de recolección. Esto no termina aquí, esto definitivamente a futuro. Tienen que buscarse soluciones definitivas, no cada año estemos en, 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 en esta situación. ¿Está conforme, entonces, con el precio del arroz que ofrece la industria molinera? No, de ninguna manera, vuelvo y le repito. Es que definitivamente yo pienso que, que el, el, el hecho de hacerse un paro no nos va a solucionar lo del precio y queda mucho arroz por recolectar de agricultores que están perdiendo plata. Y esto sería, pues, el acabose definitivamente. Pienso que después de esto, vuelvo y repito, tenemos sentarnos en la misma mesa todos a buscar con el gobierno definitivamente cómo indemnizar, cómo buscar un plan, cómo buscar que las cuentas que van a quedar debiendo los agricultores sean refinanciadas a largo plazo. Todas esas medidas es las que debemos tomar tan pronto termina la cosecha, pero por ahora somos solidarios, pero no compartimos, en realidad no es el momento para hacer un paro en este, con esta situación. Muy amable a don Henry Zanabria, vocero de los arroceros. Dicen que por lo menos una vertiente de los arroceros de Casanare no se unen a ningún paro. Dice que eso complicaría aún más las cosas cuando no está recogida toda la cosecha. Muy amable, señor Zanabria. Gracias, con mucho gusto. Son las siete, seis. Al día con las noticias es credibilidad. Trece años se cumplen este sábado del asesinato de un dirigente del corregimiento del Morro, precisamente hermano de Rubiel Vargas, quien fue secretario de planeación de la ciudad. Rubiel, buenos días. Miguel Ángel, buenos días. Un cordial saludo a todos los oyentes. Sí, hace un momento hablábamos con el personero del municipio de Chámez, a quien nos hablaba del impacto que generó la violencia paramilitar, la violencia guerrillera en ese municipio, pero no solamente fue en estos municipios de la cordillera, municipios lejanos de la capital, sino también en la propia capital, como en el caso de su hermano. ¿Cuál es la historia del asesinato de su hermano hace trece años, Rubiel? Miguel Ángel, Osvaldo, mi hermano, fue presidente de Junta de Acción Comunal allí de la área de La Vega durante varios años. Fue líder comunal del corregimiento del Morro. Era directivo de esa asociación comunal que luchaba por los intereses de los trabajadores, por las inversiones sociales que se lograban ante las diferentes ciudades y ante las mismas empresas que labraban la región. Y fue inocentemente asesinado en hechos ocurridos el 2 de septiembre del 2004, aquí nomás a cuatro kilómetros del casco urbano, en la misma área de La Vega donde él residía, donde tenía su vestadero delante de su hijo. Dos personas ingresaron a su vivienda y le dispararon en varias ocasiones, ocasionándole su muerte. Desde allí, pues, hemos contado el dolor como familia, e insistido durante todos estos trece años, buscando la verdad de lo ocurrido, de los hechos, y, pues, desafortunadamente hoy hay impunidad. Únicamente hay una condena ante, que emitió el juzgado primero penal, con sentencia del año dos mil catorce, y luego apelada ante el tribunal, donde el tribunal la ratificó, una condena de ciento ochenta meses a el individuo José Herminzo Cruz Cruz, a quien hoy se encuentra prófugo de la justicia. De resto, pues, no sabemos nada más de Miguel Ángel y a los oyentes. Fue un caso que, después de trece años, como le digo, pues, no se sabe absolutamente nada acerca de los autores intelectuales, una persona que está condenada, pero que igual está prófuga, y que hasta otra la justicia no hay ninguna otra respuesta. Julio Vargas, ¿a qué se puede atribuir esta impunidad? Hugo, pues, desafortunadamente hemos insistido ante incluso diferentes entidades, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hemos expuesto el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque finalmente fue una violación a un líder social, a un líder comunal. Sin embargo, pues, no ha habido ninguna respuesta. En la fiscalía se ha insistido el tema bastante. Pues, ellos lo que dicen es que acusaron a dos individuos. En este caso, hay dos personas en el proceso que lleva el juzgado primero penal, de nombre es José Herminzo Cruz, que fue el condenado, y otro que fue el señor Silva Oropesa, Linnay Silva Oropesa, a quien el proceso precluyó. Pero de resto, insisto, pues, la impunidad sigue. Desafortunadamente, en estos años hubo muchas situaciones como esta, sobre todo, particularmente en el Corregimiento del Morro, donde ustedes saben que han sido varios líderes asesinados, y que hasta hoy no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Es decir, ¿nunca se conocieron las razones por las que esas personas asesinaron a su hermano? Ninguna. Si uno revisa incluso el expediente completo, Hugo, Miguel Ángel y oyentes, pues, lo único que dice es que él, por ser líder comunitario, es la única, aquí leo textualmente, dice el tribunal, dice que se concluye que Vargas Pinto fue asesinado solo por pertenecer a la asociación comunitaria. Sí. Esa es la única, digamos, razón que encontramos, como familiares incluso siempre hemos estado atentos a buscar esa verdad, pues, Valdora, una persona de bien, de familia, un líder comunitario que nunca, incluso le conocimos enemigos, ni nunca tenía problemas con nadie. ¿Y quién es el individuo condenado por este homicidio que está prófugo de la justicia? Es un paramilitar, ¿no, Rubel? Sí, el individuo se llama José Herminzo Cruz Cruz, es natural de Agua Azul, de 37 años de edad, de unos a 34 de estatura, fue una persona que al parecer perteneció a la organización de las Autodefensas Unidas de Colombia, según lo que reza o lo que menciona el propio expediente, pero, pues, nunca ha sido encontrado y hoy sigue prófugo a pesar de esa condena que incluso fue a la Corte Suprema de Justicia en una apelación y que fue un recurso que se presentó y que finalmente la sala de casación de la Corte Suprema inadmitió esa demanda y quedó vuelvo a la condena en firme. Es decir, es que tiene orden de captura, pero, pues, igual es un documento que apenas reposa el archivo, pero nada más. Sí, el señor sigue prófugo de la justicia. Un ex paramilitar que fue uno de los dos hombres que llegaron hasta este sitio en la vía Corregimiento del Morro y dispararon contra Osvaldo Vargas Pinto. Este sábado se conmemoran 13 años de ese hecho doloroso y la familia no quiere dejarlo pasar y quiere dejar un mensaje de que no se ha hecho justicia, de que la impunidad hasta ahora ha sido la protagonista en este doloroso caso. Ingeniero Rubiel Vargas Pinto, muy amable. A ustedes, Miguel Ángel Hugo, muchas gracias por el espacio y total gratitud a ustedes por permitirnos dar esta información. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. En esta estación radial están los periodistas que creen en Casanare. Por eso, Casanare les cree. Llévame por Monterrey, por Tamaray, por Maní. Quiero llegar a San Luis, Orocué y Sabana Larga. Quita mis penas amargas, mirencita de Manare, patrona del Casanare, madre de la tierra llana. Llega el único concierto a Yopal y todo el Casanare para revivir la pasión el Cholo Valderrama, el amor, Maílo Ruiz, y la amistad con tributo a el gran Martínez Líaz. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre, Coliseo 20 de julio, Yopal, Unicentro. Momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del primero de agosto al 28 de septiembre. Solo 5 mil invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Hola, soy estudiante de ingeniería civil. Soy estudiante de derecho. Hola, soy estudiante de medicina veterinaria. Soy egresada al programa de comercio internacional. Estudia en Unicentro Yopal. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales. Proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Entra a www.unicentro.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unicentro Yopal. 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 Y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. Cinco patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho calle catorce número veintidós noventa y uno esquina, segundo piso en Yopal. Contacto al tres quince ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho triple W punto mauricio chiquillo punto com Conozca y viva la mejor experiencia doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente cero treinta y dos del veintiocho de enero de dos mil catorce avalada por la superintendencia de industria y comercio y registro W o dos mil once diez setenta y ocho veintinueve a uno del nueve de septiembre de dos mil once de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Mi hijo, ¿qué has subido en ese poste? Por Dios. Tranquila, mujer, aquí tratando de ahorrarnos unos pesitos. Que tu ahorro no le cause daño a tu cuerpo y bolsillo. Colgarse de las redes eléctricas es un delito. Acércate a las oficinas de NERCA de tu municipio y déjanos asesorarte para que disfrutes de todos los beneficios de ser cliente o usuario legal. Cualquier irregularidad, denuncia al tres doce tres treinta y uno once ocho. Empresa de energía de Casanare, ENERCA, la empresa que ilumina el llano. Vigilados superservicios. Casanare, al día con las noticias. Siete, dieciséis minutos. Regresamos esta mañana el caso de una joven yopaleña que fue agredida brutalmente por quien al parecer era su exnovio en la ciudad de Villavicencio, la joven Estefaría Cepeda Garavito, de veinticinco años. Saludamos precisamente a esta hora a su hermano, Javier Cepeda, buenos días. Hola, buenos días. Javier, ¿cuál es el estado de salud de Estefanía? Pues en este momento el estado de salud de Estefanía se encuentra reservado por la gravidad de la vida. Es decir, sigue siendo muy delicado. Sí, el estado de este momento es crítico. Sí, porque leíamos en un periódico del Meta que ya había salido de peligro, es decir, esa información no es cierta, ella continúa muy comprometida a su salud. Bueno, en este momento cualquier tipo de información puede ser falsa porque en ese momento incluso en un comunicado de la clínica, informan que se encuentra grave todavía. ¿Qué tipo de lesiones sufrió ella, Javier? Amigo, pues en este momento no se puede hablar de eso, sino simplemente que el estado de salud es reservado. Ya se habla mucho sobre las heridas que le fueron profinadas, pero pues hasta el momento no se puede hablar sobre eso. Ella ha recibido los servicios de salud, tenemos entendido, de la caja de previsión social de Casanare, Caprezoca. Claro, sí, señor. Ha recibido una buena atención en Villavicencio y ustedes quieren que ella continúe allí internada en el centro asistencial de Villavicencio, que no sea remitida a Yopal. Claro que sí, lo que pasa es que pues los cuidados que necesita en este momento son de matiados y por ejemplo hacer cualquier tipo de traslado afecta mucho a la salud de ella. Sí. En este momento no está en condiciones. Lo lógico sería que continuara siendo atendida en la ciudad de Villavicencio, ya que pues Caprezoca ha pedido que sea remitida a Yopal, situación que solicita la familia, pues se reverse, ella debería seguir siendo atendida en el en el meta. Javier, sabemos lo sensible de el caso, esto ocurrió el pasado viernes, ¿no? Sí, señor, el viernes de la semana pasada. Ella es una profesional de contaduría. Sí, señor. Sí, es graduada de una universidad de Villavicencio. ¿El agresor era el exnovio? Sí, señor. Sí, que también es un estudiante en Villavicencio, oriundo de Yopal, ¿no? Sí, señor, también. Sí, pues ha pedido y respetamos su decisión, no entregar muchos detalles, además porque hay una investigación en curso sobre esta agresión ocurrida el pasado viernes a esta joven yopaleña, Estefanía Cepeda Garavito, de veinticinco años de edad. Javier, muy amable por atendernos. Sí, señor, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Él es Javier Cepeda, hermano de esta joven que recibió nueve puñaladas por parte de su expareja Fabián Andrés Lemus Ladino. Este señor fue trasladado a un centro carcelario del departamento del Meta luego de que fuera capturado en flagrancia minutos después de haber cometido el ataque que, como nos acaba de decir, el hermano de la víctima mantiene muy comprometida la salud de esta joven mujer de veinticinco años. Son las siete veinte. Casanave al día. Esa informativa que integra los departamentos que le dieron la libertad a Colombia. Transmiten Piedemonte Estéreo noventa punto seis. Heliconia Radio noventa y nueve punto tres. Samán Estéreo noventa y seis punto siete y las señales de televisión Canal dos en Yopal, Aguazul y Paz de Aripor. Canal seis, Regiomontuna TV en Monterrey. Canal dos, Pore TV y en Trinidad TV Llano, canal tres. Casanare al día. Las noticias de Boyacá, Casanare y la Orinoquia de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana. Llega el único concierto a Yopal y todo el Casanare para revivir la pasión, el Cholo Valderrama, el amor, Maílo Ruiz, y la amistad con tributo a el gran Martínez Lías. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal, cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes veintinueve de septiembre, Coliseo veinte de julio, Yopal, Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del primero de agosto al veintiocho de septiembre, solo cinco mil invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal Hola, soy estudiante de ingeniería civil. Soy estudiante de derecha. Hola, soy estudiante de medicina veterinaria. Soy egresada al programa de comercio internacional. Estudien Unicentro Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica, y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el treinta y uno de julio. Entra a triple W punto Unicentro Pico punto edu punto co y entérate de todas las posibilidades que Unicentro Pico tiene para ti. Estudio sujeta a instrucción y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de energía de Casanare. Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Seis a ocho de la mañana, las noticias todos los días, en Casanare, al día con las noticias. Son las siete veintitrés, hay nuevo corregidor en el corregimiento de Santa Fe de Morichal. Así es, Miguel Ángel, un funcionario de confianza del alcalde que está de salida. Pues no sabemos si se da de confianza, luego preguntémoselo a él. Sí. Bernardo, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, y un saludo muy especial para la más la audiencia de Manantial Estéreo. Como dice Hugo Montes, ¿usted es de confianza de JJ Torres? Pues yo pienso que en estos momentos tenemos que ser de mucha confianza porque hago parte de ya de la nómina del del municipio de Yopal. Y pues la idea aquí, más que la confianza, es el buen servicio que hay que brindar a la comunidad. poner mi nombre al servicio de la gente de Morichal, derimir sobre temas allí que se presentan, que hay varios temas que llegar a solucionar, y pues aquí nos convertimos todos, así como se dice, en un solo equipo que es Yopal, y todos tenemos que tener mucha confianza entre todos. ¿Cuáles son sus metas como corregidor? Pues lo primero que voy a hacer hoy que hoy voy para allá precisamente con el señor alcalde encargado, el Secretario de Educación, el doctor Raúl Romero, y se calcula que sobre las ocho y media de la mañana estamos allá, ocho y media para la presentación como tal, formal, y lo primero que llego pues es a recibir por parte de la escorregidora que me entregue qué procesos pendientes hay, porque tengo también que hay varios procesos que incluso están algunos por vencimiento de términos, y tengo que llegar a denunciar sobre eso. Ver cómo está el corregimiento, presentarme a los seguidores, presentarme a la Junta de la Acción Comunal, a la Asociación de Juntas, a la Junta de la Vida de Morichal, y hacer un equipo de trabajo allí, y yo tengo esa capacidad de hacerlo porque vengo con una escuela muy grande en el corregimiento del morro, y es muy fácil para mí hacer un solo equipo de trabajo allí, unir las fuerzas, y buscar los presidenciales que presiden a la comunidad. Y obviamente, en la parte jurídica, pues, soy inspector de policía, y pues, actuar como, tal como lo amerita la ley, y como está en la norma de funciones de los corregidores. Sí, precisamente, ¿por qué nombran a un borreño en Morichal? Pues yo, yo, la verdad, yo llevo cinco años investigando en materia de, de, de civil, más que todo en temas de familia, en algunos poderes laborales. Mi hoja de vida, pues, me, a través de una amiga de Morichal, me, le dijeron que que llegara mi hoja de vida a los reiles que me necesitaban, ellas la revisaron, y afortunadamente, fui ternado, dos, dos mujeres y yo, y fuimos ternados, y obviamente, el alcalde escogió mi hoja de vida, porque vieron que tenía el perfil, cumplo con los requisitos que se quiera la ley, y, obviamente, con una experiencia muy grande, que va a ser fácil para el presidente de Morichal. ¿Usted es cuota política de quién? Señor. ¿Es cuota política de quién? No, yo, no, aquí en estos momentos no, no soy cuota política de nadie, solamente estoy referenciado por los honorables de Morichal, y pues, pues yo sí vengo de una, de un partido político, del Partido Verde, yo fui candidato al Consejo, pero para este evento no, no, no funciona la política, y a mí fue, fue más que todo por amistad con una amiga de Morichal que presentó mi hoja de vida a los de hiles, y los de hiles me, me, me eternaron, y, y fui seleccionado por el señor alcalde, como la mejor hoja de vida para este caso, y pues, estoy agradecido con él por haber tenido en cuenta mi hoja de vida. Ajá. ¿No sirvió la amistad con Carlos Cárdenas también? Sí, claro, con él tengo una excelente amistad también, claro, y con el asesor jurídico, es decir, la amistad mía en la parte política se ha mantenido con todos, soy amigo de todo el mundo, los políticos, los conozco a todos, yo ya llevo 22 años en vida pública, en política, conozco todo la parte de política de Yopal, desde la época de Oscar Buenque alcalde hasta hoy, JJ, es decir, yo tengo una gran experiencia en este tema, y amistad con todos, y pues, afortunadamente, hoy ya como profesional, y en un campo diferente, pues, también empiezo a servir desde otro punto de vista, y espero que, que hagamos un buen trabajo, un buen equipo de Morichal, yo lo que quiero es dejar en alto mi nombre, la institución, mi profesión, y sobre todo, y cuando salga de allí, salga por la puerta delante, porque quiero hacer el mejor trabajo como corregidor. Niño, nuevo corregidor de Santa Fe de Morichal, Bernardo, hay que señalarlo, ha sido un hombre que ha trabajado causas como la vía Labranza Grande, donde, pues, ha sido su papel fundamental para lo que hoy se tiene allí en esa carretera. Muy amable, Bernardo, y ojalá tenga mucho éxito como corregidor de Morichal. A usted, muchas gracias, muy amable, Dios lo bendiga. Igualmente, 727. Escúchenos en internet, Radio Prensa Libre Casanare, retransmite a las noticias de Casanare, al día con las noticias. 7 de la mañana, 28 minutos, en noticias políticas, dice el diario del Llano, que JJ Torres mueve sus fichas para las atípicas, opción ciudadana avalaría la candidatura de Carlos Cárdenas, hubo reunión en Bogotá. Yo sí decía, figuras como Flaminio Álvarez no pueden estar en opción ciudadana. ¿Cierto? Yo sabía que ese aval era, iba a ser producto de un acuerdo político, de pronto politiquero, y no se lo iban a dar a cualquiera, ¿no? Sí, señor. O sea, el aval de opción ciudadana para la alcaldía sería para Carlitos Cárdenas, que no es ni el plan A, ni el plan B, es el plan CC. El senador de la media Colombia que pasó sin pena ni gloria por el Congreso. 729. Casa Mare al día, radio virtual. Llega el único concierto a Yopal y todo y Casanare. Para revivir la pasión, el Cholo Valterrama, el amor, Maílo Ruiz, y la amistad con tributo a el gran Martínez nos llevará a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Es veintinueve de septiembre, Coliseo veinte de julio, Yopal, Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del primero de agosto al veintiocho de septiembre. Solo cinco mil invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Economía al día. Son las siete, la mañana, treinta minutos, el gobierno departamental está elaborando el proyecto de presupuesto para la vigencia del dos mil diecisiete, dieciocho. Saludamos al secretario de Hacienda, Julio Molano Novoa, buenos días. Buenos días, Julio, buenas saludos a las personas que nos escuchan. ¿Cuáles son las proyecciones del presupuesto para la entrante vigencia? Nosotros aprobamos el año anterior el marco fiscal de mediano plazo dos mil dieciséis, dos mil veintiséis. Allí se establecen unos pisos y unos techos de los ingresos y gastos del departamento para esa diez años. Nosotros para el año dos mil dieciocho hemos proyectado unos ingresos de alrededor de los dos trescientos sesenta mil millones de pesos. Pues con base en el recaudo histórico y en los gastos históricos que ha tenido la gobernación, aunque ha sido difícil para nosotros este año la proyección y el año anterior porque en declive, es decir, que se recauda menos de lo del año anterior, entonces nos varía un poquito las proyecciones que se establece para estos casos. Pero hemos logrado determinar que para el año siguiente sería de alrededor de los trescientos sesenta mil millones de pesos. Secretario de Hacienda, ¿cómo sería distribuido este presupuesto? Este presupuesto sería distribuido de acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo, en el plan plurional de invasiones en cada uno de los proyectos que allí se priorizaron y en cada uno de los sectores, en obra pública, en educación, en salud, en vivienda, en el sector agropecuario, en el sector institucional. Acabe recordar que hay algunos ingresos que tienen una destinación específica, como es el caso de la estampilla ProCultura, la estampilla de los abuelos, algunos ingresos y se le dé el uno por ciento que va para el sostenimiento ambiental, el porcentaje que va para la asamblea, que va para la contraloría. Entonces son rubros y recursos con destinación específica que deben destinarse a eso. El resto pues va para libre inversión en cada uno de los sectores de acuerdo a los proyectos priorizados en el plan de desarrollo. ¿Y cómo están los ingresos por pago de impuestos? Nosotros estos dos años anteriores, en ese tema, el ingreso de recursos propios, hemos venido teniendo una mejoría, hemos visto cómo ya se empieza a recuperar la economía a través de la visión que tenemos de los impuestos, del ingreso por impuestos que para este caso. Nosotros manejamos... ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos, doctor Juli Molano. Nosotros manejamos unos recursos que provienen del ingreso del consumo de licores, cervezas, cigarrillos, que es nuestra mayor captación de ingresos y unos ingresos que también provienen del degüello de ganado mayor, que son mínimos, pero que pues igual ayudan a llenar la bolsita. Y de los ingresos de impuestos al registro, de escrituras, que también pues representan una gran parte de nuestros ingresos. Es así como nosotros logramos recaudar alrededor de los 70 mil millones de pesos aproximadamente vigencia tras vigencia. Y estos se distribuyen el 70% para funcionamiento y el 30% para inversión de acuerdo a lo establecido a la ley 617. Pero nosotros en el departamento de Casanare para el año anterior, para el año 2016 específicamente, logramos llevar el 37% de inversión y el 63% a funcionamiento. Y esperamos pues que este año continuemos con la misma dinámica en la medida en que podamos destinar más a inversión que a funcionamiento. Pero de ahí es donde depende la inversión de los recursos y el funcionamiento de la gobernación de Casanare, de esos ingresos propios. Nosotros en esos ingresos tenemos algunas destinaciones específicas, como ya lo mencionaba, y era el tema del impuesto, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, a las cervezas, al cigarrillo, pues una parte va destinada al sector salud, la estampilla por adulto mayor. En fin, esas tienen unas destinaciones específicas. De ahí se resta esas restricciones específicas y en lo que queda se le aplica el porcentaje de distribución 63.37, que es lo que estamos manejando la gobernación nosotros, bajando las proyecciones establecidas por la ley 617. Doctor Julio Molano, estamos a cuatro meses de finalizar la vigencia. ¿Cómo va la ejecución del presupuesto? Nosotros a la fecha tenemos una ejecución alta del presupuesto en el tema de OCAT, de regalías directas. La ejecución, con el próximo OCAT que se haga, tenemos una ejecución cercana al 100% de los recursos proyectados para el bienio 2017-2018. Recordemos que la regalía se maneja a través de bienios. Y para el tema de FAE, pues estaríamos en una ejecución de un 75%. Faltan unos proyectos que en este momento están en tránsito en cada uno de los ministerios para su aprobación. Y en el tema de ICLSI, la ejecución de nuestra suele ser año tras año del 100%, pues porque si no nos afectaría los porcentajes establecidos en la ley 617. Entonces la ejecución presupuestal nuestra es alta y nos quedarían algunos recursos, posiblemente el FAE, que tal vez no alcancen a ser viabilizados, pero que igual pasan al año siguiente para ser aprobados en esa vigencia y ser contratados como tal. Doctor Julio Molano, nos va a Secretario de Hacienda del Departamento. Muy amable. Buen día. A usted, Hugo y Miguel, muchas gracias por el despacho que me he brindado. Siete treinta y seis. Casanare al día, con las noticias. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evite este costo de reconexión. Empresa de energía de Casanare. Enerca, la empresa que ilumina el llano. Llega el único concierto a Yopal y todo y Casanare. Para revivir la pasión, el Cholo Valterrama. El amor, Maílo Ruiz. Y la amistad con tributo a el gran Martínez Líaz. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes veintinueve de septiembre, Coliseo veinte de julio, Yopal. Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del primero de agosto al veintiocho de septiembre. Solo cinco mil invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Los casanariños participan, opinan, se hacen escuchar. Marque ya tres diez dos dieciséis cincuenta y tres veinte tres once dos treinta y uno ochenta y tres veinticinco. Las líneas telefónicas Casanari, al día con las noticias. Su opinión marca la diferencia. Siete treinta y ocho minutos. Saludo a nuestros televidentes del canal dos en Yopalpa, Teriporo y Aguazul, del canal dos Pore TV en Pore, del canal seis Regiomontuna Televisión en el municipio de Monterrey, y del canal tres Llano TV en Trinidad. Igualmente a nuestra audiencia en Sabana Larga, a través de Sabana Estéreo, a la audiencia del sur de Casanare de Liconia Radio, y a partir del primero de septiembre, don Hugo, Dios mediante, estaremos a través de Piedemonte Estéreo noventa punto seis, que se coge local en la ciudad de Yopal. Sí, una emisora que origina desde Labranza Grande. Saludando a Jairo Parra, propietario de esta emisora, que también pues nos ha depositado su confianza para informar todos los días en este horario de seis a ocho de la mañana. Siete treinta y nueve noticias, una jornada violenta la de ayer, con muchas noticias judiciales, un hecho de asesinato en el corregimiento de la chaparrera, y un hecho trágico de violencia intrafamiliar, en el que un hombre al parecer por celos, primero agrede con un puñal a su esposa, le causa lesiones muy graves, y luego decide quitarse la vida. El balance de estos hechos lo entregó el coronel Jason Sora, quien es el comandante del distrito centro de la policía en Casanare. El mediodía, pues desafortunadamente se presenta un hecho de intolerancia familiar, el señor Albedrostis Cruz, agrede con arma blanca a la señora Neila de Libet Millán, de treinta años de edad, le causa tres heridas con arma blanca, a nivel de toras, a nivel de abdomen, a nivel de antebrazo. Ella, pues, de manera rápida, huye del lugar de residencia, se refugia en la casa de un vecino. Esta persona, al no poder seguir atentando en contra de la integridad de su esposa, entra nuevamente a su residencia y decide quitarse la vida, propinándose un corte a la altura del cuello. ¿Cuál es el estado de la salud de la señora? Bien, en primera instancia, pues, ella llegó a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Yopal. En este momento se encuentra estable y está próxima para entrar a cirugía. Coronel, ¿los antecedentes familiares en general hablan de problemas internos? Bien, ya hicimos la verificación con las diferentes inspecciones aquí en la Casa de la Justicia. Hasta el momento, pues, nos informan que no se presentaron de manera preliminar denuncias por maltrato intrafamiliar. En primera instancia, pues, estábamos haciendo esas pesquisas y, pues, en este momento las unidades de policía oficial y el CTI de la Fiscalía se encuentran a cargo de la verificación de algunas otras informaciones con respecto a este hecho de sangre presentado el día de hoy. Coronel, ¿se tiene información sobre la vida personal de la víctima? ¿Qué se ha dedicado? En este momento, pues, estamos haciendo las recopilaciones de las situaciones. En primera instancia, pues, tenemos los datos personales de las dos personas, de la familia como tal y, como le digo, pues, en este momento tenemos adelantando la investigación y posteriormente daremos o ampliaremos más la información de este caso. ¿Usted puede confirmar la identidad de la esposa? Naila Libet Millán, de 30 años de edad. ¿Se decía que esa persona dedicada era vigilante o trabajaba como taquista? En este momento, pues, estamos haciendo muy bien la verificación de las actividades a que el señor se dedicaba. Coronel, de otro lado, en el sector de La Chaparrera, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es el bala de la situación? Sí, se presenta una situación de homicidio por arma de fuego en la zona urbana de la de la subestación de La Chaparrera. El señor Carlos Fernando Salamanca, de 46 años, fue ultimado por arma de fuego. Esta persona, hay que tener en cuenta que esta persona fue capturada el día 25 de junio en unas actividades de celebraciones en dicho pueblo, en dicha subestación, por el homicidio del señor Donaldo Jaime Rincón. Esta persona, pues, en primera instancia, pues, había sido capturada, puesta a disposición y estaba, pues, en trámite de investigación y desafortunadamente, pues, también tenemos esta situación. ¿Quién es el coronel que probablemente le cueste sus manos a ustedes que se trata de alguna represalia? Ahí estamos con policía judicial trabajando. Estamos, pues, en primera instancia trabajando esta información, pues, porque, pues, desafortunadamente hay motivos que de una u otra forma apuntan a esta hipótesis. ¿En qué circunstancias se produjo su muerte? Arma de fuego. ¿Cómo fue con sujetos en moto? No, señor. El señor se encontraba en una pequeña tienda de esta población y en el momento en que él se encontraba repartiendo ahí con algunas personas, se presentaba otra persona, un hombre, y atenta contra su integridad física. ¿Pero él había en el retrato hablado de esa persona? Ya estamos trabajando en eso, vamos por muy buen camino, eso es lo que le podemos decir aquí a los medios de comunicación, vamos por muy buen camino en el desarrollo de esta investigación. ¿Pero ya se vea...? ¿Él estaba detenido? ¿Ya se iba detenido? ¿Cómo eran las circunstancias legales? Él fue puesto a disposición, pues, por parte de la Policía Nacional, la Fiscalía también estaba haciendo dicho trabajo. Él, precisamente el día de hoy, en horas de la tarde, tenía una audiencia, acá en el municipio, pues, para que definiera su situación legal con respecto al homicidio presentado en el mes de junio. Se hace el levantamiento y en este momento el cuerpo está siendo analizado en medicina legal. El coronel Jason Sora, comandante del distrito centro de la policía en Casanare, entregando los resultados, detalles de estos dos hechos violentos que se registraron ayer en la ciudad de Yopal. Son las siete cuarenta y cuatro. Al día, las noticias es credibilidad. Llega el único concierto a Yopal y Toma y Casanare para revivir la pasión. El Cholo Valderrama, el amor, Maílo Ruiz, y la amistad con tributo a el gran Martínez Lías. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes veintinueve de septiembre, Coliseo veinte de julio, Yopal. Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del primero de agosto al veintiocho de septiembre. Solo cinco mil invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Hola, soy estudiante de Inhería Civil. Soy estudiante de Derecho. Hola, soy estudiante de Medicina Veterinaria. Soy egresada al Programa de Comercio Internacional. Estudia en Unitrópico. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el treinta y uno de julio. Entra a www.unitrópico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. De los casanareños. Se sujeta a instrucción y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de energía de Casanare, Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilados Super Servicios. Existen los que hacen cosas que otros crearon. Y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. Cinco patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al 315-888-8888. Calle 14, número 2291, esquina. Segundo piso en Yopal. Contacto al 315-888-8888. www.mauriciochiquillo.com Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014. Avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y Registro WO 2011 107829A1. Del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¡Mijo! ¿Qué has subido en ese poste, por Dios? Tranquila, mujer. Aquí tratando de ahorrarnos unos pesitos. Que tu ahorro no le cause daño a tu cuerpo y bolsillo. Colgarse de las redes eléctricas es un delito. Acércate a las oficinas de NERCA de tu municipio y déjanos asesorarte para que disfrutes de todos los beneficios de ser cliente o usuario legal. Cualquier irregularidad, denuncia al 312-331-1181. Empresa de energía de Casanare. ENERCA. La empresa que ilumina el llano. Vigilados superservicios. Es tiempo de estudiar. Unisangil te da la hora. Son las siete de la mañana. Cuarenta y ocho. El pensamiento me estudia aquí, en Unisangil. Los casanareños eligieron las noticias casanare al día. Son las siete de cuarenta y ocho. Por fin empiezan a conocerse, por lo menos, sanciones simbólicas al señor Oscar Iván Raúl Flores. Sí, quien vive en la ciudad de Miami. El despacho del Contralor General de la República confirmó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal proferido por la Unidad Anticorrupción de la Contraloría por valor de cuatro mil dieciséis millones por el detrimento causado a los recursos de regalías en Casanare por parte del exgobernador Oscar Raúl Iván Flores Chávez. Igualmente, el exdirector administrativo de Planeación, Luis Carlos Aponte Flores, y la Asociación Luna Roja, representada legalmente por Andrés Velasco Apraez. Ese Luna Roja era el que estaba encargado de construir unas casas, ¿no? Sí, señor. Los hechos que dieron lugar a la condena de responsabilidad fiscal tienen que ver con la no ejecución del convenio cero veinticinco del treinta de junio de dos mil nueve. Perdón. Celebrado entre el departamento de Casanare y la Asociación Luna Roja, que tenía por objeto cofinanciar la construcción de trescientas treinta y dos unidades de vivienda de interés social en la zona urbana de Yopal, igualmente en el centro poblado del Morro, los municipios de Trinidad, Monterrey, Aguazul y Nunchía. ¿Alguna de esas viviendas se hizo, don Hugo, de esas trescientas treinta y dos? No, yo creo que no se hizo ni el diez por ciento de esta vivienda, según el informe que tiene el gobierno departamental. O sea, se robaron cuatro mil dieciséis millones de pesos. Recibieron los anticipos y se picuriaron, como dicen los llaneros. En el curso del proceso fiscal, el órgano de control pudo establecer con certeza que no obstante haber autorizado de forma ilegal por parte de la entidad contratante la entrega del noventa por ciento del anticipo. Los recursos de la firma cooperante, dicha asociación, no inició ni menos desarrolló las actividades previstas en el objeto contractual, lo que claramente constituyó un menoscabo del erario. Perdón, pero hay otros temas, don Hugo, contra el gobernador, el exgobernador Flores. Raúl Flores, Oscar Raúl Iván Flores, Chávez. En otra decisión de segunda instancia, recuerde usted recientemente, la Contraloría General de la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal por el daño patrimonial que trajeron las irregularidades que se dieron en la construcción del Hospital Nuevo de Yopal y la dotación de equipos biomédicos y mobiliarios para el mismo. ¿Esos fueron los equipos chinos? Sí, los que todavía están sin utilizar en su mayoría. En ese proceso fue declarado responsable fiscal a título de culpa grave por 24.584 millones de pesos. Algunos de los casitos del señor Raúl Flores, pero todos fiscales, ¿no? Sí, procesos fiscales y disciplinarios, nada penal. Un señor de estos de cuello blanco no amerita también un proceso penal y de pronto un carcelazo. Claro. Que lo saquen de la comodidad de su mansión en Miami, por ejemplo a La Guafilla, a temperar unos meses, ¿no? Sí, allí en la cárcel de Mediana Seguridad. ¿Dónde estará el buen Oscar Raúl Iván Flores? ¿Cómo se llamaba su esposa? ¿Los discursos bonitos? ¿Sandra Rodríguez? Sí, Sandra. Sandra Rodríguez. Politóloga. La escuchábamos y decíamos, esta mujer va a ser una gran gestora social, una gran primera dama. Ni lo uno... Ni lo otro. Ni lo otro, ¿no? Quizás el peor paquete chileno de los últimos tiempos, bueno, hay peores, ¿no? El del alcalde de Yopal creo que es peor. Sí, en mediocridad no lo supera nadie. Sí, al actual alcalde de Yopal nadie le gana. No. Pero este Oscar Raúl Iván Flores, definitivamente uno de los bandidos de cuello blanco más grandes que han pasado por el departamento de Casanare. Ojalá no nos pidan la grabación y ojalá no terminemos demandados por Ijurí y Calumnia. Sí, así suele ocurrir. Así funcionan las cosas en el país del sagrado corazón. ¿Usted fue alcalde de Villanueva y fue diputado a la asamblea del departamento? Es la carrera que hacen la mayoría de políticos, ¿no? Sí, sí, sí. Primero son alcaldes, luego diputados. Y saltan a la gobernación. Saltan a manejar presupuestos más grandes. Siete cincuenta y dos. Casanare al día. En alianza informativa que integra los departamentos que le dieron la libertad a Colombia. Transmiten Piedemonte Estéreo, noventa punto seis. Heliconia Radio, noventa y nueve punto tres. Samán Estéreo, noventa y seis punto siete. Y las señales de televisión Canal dos en Yopal, Aguazul y Paz de Aripor. Canal seis, Regiomontuna TV en Monterrey. Canal dos, Pore TV y en Trinidad, TV Llano, Canal tres. Casanare al día. Las noticias de Boyacá, Casanare y la Orinoquia, de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de energía de Casanare. Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Hola, yo soy un hombre normal, como usted. Y hoy estoy aquí para confesar públicamente mi arrepentimiento por maltratar a mi pareja. Y prometer que no lo vuelvo a hacer. Lo que pasa es que ella se la arregla para sacar a esa mala persona que hay en mí. Y cuando me lleva a la contraria, es normal que me moleste. Y si la tuviera enfrente ahora, me las pagaba. Es que no entiende que yo soy un macho. Yo soy todo un varón. El que maltrata a las mujeres, difícilmente cambia. En Colombia, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de agresión. Aprende a tratarla para no maltratarla. En Casanare, ni una menos. No más violencia contra las mujeres. Denuncia a las autoridades si usted conoce algún caso. Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Gobernación de Casanare, con paso firme. Las noticias con objetividad. La información que crezcan amarillos. Casanare, al día con las noticias. 7.55, los Centros de Integración Ciudadana. Un ministro del Interior utilizó recursos para entregárselos a muchos parlamentarios del país, ¿no? Sí. ¿Se acuerda con estos Centros de Integración Ciudadana? Ah, sí. Uno que acaba de ser condecorado. Sí. ¿Qué aspiraciones tendrá este señor de Norte de Santander? Doctor Cristo. Sí, señor. ¿Quiere ser candidato por el Partido Liberal a la Presidencia de la República? Ya. Juan Fernando Cristo. Bueno, pero si un urbanizador ilegal en Yopal quiere ser alcalde de Yopal. También del Partido Liberal. Sí. ¿Qué podemos esperar, no? ¿El diputado? Sí. Saludamos a Robinson Jiménez. Buenos días. Buenos días. Robinson está en Paz de Ariporo. ¿Cuál es el tema con los Centros de Integración Ciudadana en Paz de Ariporo? ¿Arrancaron esas obras? ¿Cuál ha sido el desarrollo de ese proyecto? Pues las obras ya arrancaron hace 15 días, más o menos. Bueno, la cuestión es, pues, que ustedes saben, la situación muy precaria que hay en la parte de empleos y económica en el municipio de Paz de Ariporo, ¿no? Por la cuestión de la crisis petrolera y crisis arrogera y todo. Y, pues, aquí tenemos alrededor de unas 17 empresas del área de la metalmecánica, pues, que pueden construir estos centros de integración ciudadana. Resulta que esto fue asignado a un consorcio que se llama PZA 2017. Y ellos vinieron a construir, y la parte metálica, pues, la están haciendo con una empresa de Agua Azul, sin tener en cuenta en algún momento a la gente de Paz de Ariporo. Es decir, desconocieron a la gente de Paz de Ariporo, el contratista parece que viene amarrado de Bogotá, el contratista de Bogotá contrata con un agente de Agua Azul. Es decir, desconocen totalmente a la gente de Paz de Ariporo. Exactamente. Pues, aquí presentamos una propuesta, pues, envió, prácticamente fue atrevimiento, porque ni siquiera la exigieron. La enviamos, pero no la tuvieron en cuenta, ni nos han informado nada sobre la propuesta, y llegaron ya a construir de una vez, sin tener en cuenta, pues, que hay empresas que tienen más de 15 coliseos de experiencia, y no la han tenido en cuenta para nada. ¿Cuál es el monto de este contrato? Pues, el contrato total creo que está como en 2.300 millones, algo así me parece. Sí, precisamente. Sí, siga. La parte, pues, la parte de estructura, lo que es la estructura grande, la de Policía Oto, está alrededor más o menos de unos 320 millones. Entonces, eso es lo que exige, lo que está haciendo la comunidad y el área empresarial de Paz de Ariporo, de que ese contrato se haga aquí con la gente de aquí en Paz de Ariporo y con las empresas de Paz de Ariporo. Sí, don Robinson, precisamente ayer hubo algunas protestas y algunos llamados de atención al alcalde para que tome cartas en este asunto. Sí, sí, ayer, pues, ya tomamos unas manifestaciones pacíficas al frente de cada hora. El alcalde, pues, ya en la tarde nos situó a una reunión, pues, a seis representantes de las empresas que estamos aquí. La única posibilidad, pues, que él nos da es que va a tratar de comunicarse con la propietaria, con la representante legal de este consorcio, para que dialogue con las empresas de Paz de Ariporo, a ver a qué esfuerzo podemos llegar, pero hasta el momento no se ha dado nada. Don Robinson, ¿de dónde es esta empresa contratada? Pues, la arquitecta, pues, ella trabaja en Yopal. El consorcio creo que he formado aquí en Paz de Ariporo, ¿no? Pero la representante legal es de Yopal. Sí, entonces, sin conformismo en Paz de Ariporo, por la construcción de estos centros de integración ciudadana, no tuvieron en cuenta la mano de obra local, no tuvieron en cuenta a los empresarios locales. Dicen ellos que desde ayer mantienen presencia en algunas de las obras para exigir que la administración municipal también intervenga y se les dé algún tipo de participación, teniendo en cuenta la crisis económica que se vive también al norte del departamento. Robinson, muy gentil por la información. Perdón, pues sí, nosotros pedimos la colaboración de la administración municipal y también de la administración departamental. Tenemos un representante a la Cámara del doctor Luis Caminoville que también está muy enterado de este tema. Él creo que hace parte de estas contrataciones. Entonces, queremos que, así como ellos han puesto la cara para pedir el voto de confianza y llegar a esos curules, así mismo le coloquen la cara al pueblo y le colaboren al pueblo, porque el pueblo en este momento es cuando más lo necesite y cuando más representación necesitamos que estén apoyando a la mano de obra y a la asistencia local. Robinson Jiménez, de Paz de Ariporo. Son las 8 de la mañana. En esta estación radial están los periodistas que creen en Casanare. Por eso, Casanare les cree. Llévame por Monterrey, por Támara y por Maní. Quiero llegar a San Luis, por Cuey, Sabana Larga. Quita mis penas amargas, virgencita de Manare. Patrona del Casanare, madre de la tierra llana. Muchas gracias por su gentil audiencia y teleaudiencia. Mediante Dios, mañana nos vemos, nos escuchamos a las 6 en punto. Feliz día. Casanare al día. En alianza informativa que integra los departamentos que le dieron la libertad a Colombia. Transmiten Piedemonte Estéreo, 90.6. El Iconia Radio, 99.3 Saman Estéreo, 96.7 Y las señales de televisión Canal 2 en Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo. Canal 6, Regiomontuna TV en Monterrey. Canal 2, Pore TV y en Trinidad, Tebellano, Canal 3. Casanare al día. Las noticias de Boyacá, Casanare y la Orinoquia, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana.